Saludos, bienvenidos a Jovez de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social para debatir diversos temas de interés científico, académico, de las ciencias sociales, del trabajo social, salud, economía, política. Y en esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Leonardo Vera, que ya lo tenemos en acción. Le estoy enviando ya la invitación, profesor. Le va a aparecer una notificación en la parte inferior de su pantalla y así podemos los dos conversar. Listo, profesor. Profesor, creo que tiene la cámara volteada. Estoy viendo una imagen. Ahora sí, ahora sí lo veo. Perfecto. Hola, buenas tardes. Gracias, Jennifer, por la conexión. Gracias a ustedes, profesor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Le doy la bienvenida a las personas que se están uniendo en este momento a la transmisión. Gracias por conectarse con Jovez de Academia. El día de hoy vamos a estar conversando con un invitado muy especial, el profesor Leonardo Vera, quien va a orientarnos un poco sobre estos temas que hemos decidido conversar acerca de la situación económica actual, de la realidad económica venezolana, y cuál es el modelo que está vigente en el país, el modelo económico. Bueno, pasó de una vez entonces a presentar al profesor. El profesor Leonardo Vera es docente e investigador categoría titular de la Universidad Central de Venezuela. También es docente por Platzo, es doctora en Economía por la Universidad de London. También es máster en la Universidad de Chicago y recibió recientemente la orden académica José María Vargas. Profesor, sin más preámbulos, entonces lo escuchamos para, bueno, debatir este tema que nos tiene tan preocupados a los venezolanos. Bueno, gracias Jennifer, una vez más por la invitación para compartir contigo en tu maravilloso programa, en esta iniciativa, que me parece una iniciativa provechosa, interesante. Sí, yo creo que todos los venezolanos están conscientes de que estamos en un momento de cambio importante, en una especie de transición, pero no sabemos muy bien hacia dónde se está enrumbando la economía y la sociedad venezolana. Entonces, bueno, nos queda a nosotros un poco el desafío como analistas, el tratar de vislumbrar esa gran pregunta que tú hiciste en la introducción, que es, bueno, ¿cuál es el modelo a partir del cual la economía venezolana está comenzando a moverse, no? Y ciertamente podemos decir que estos últimos cuatro o cinco años muy difíciles, en donde los venezolanos hemos recibido desde el punto de vista económico y social una gran paliza, y digo esto porque estamos hablando de una economía que ha pasado por una enorme depresión económica, como no le ha pasado ninguna economía de la región, y además por cuatro años de hiperinflación, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, bueno, esto ha acabado con el poder de compra del ingreso, con el patrimonio de la gente, sobre todo aquel patrimonio que podía ser medido en moneda local, pero además ha quebrantado tremendamente instituciones importantes, no hay institución en Venezuela que no haya sido quebrantada por los efectos de la hiperinflación. Entonces, claro, eso parece estar, ese proceso muy doloroso, esa gran paliza parece ir quedando atrás poco a poco, pero no sabemos muy bien a cabalidad hacia dónde nos estamos moviendo. Y tampoco nos estamos moviendo muy rápido. En realidad, lo que está ocurriendo es que pareciera haber algunos signos de recuperación en la economía venezolana, pero son signos que no se representan o no se presentan de igual manera para todos. Estamos hablando de una muy anémica recuperación económica, cuya magnitud no conocemos, pero decimos anémica por un poco lo que vemos afuera, ¿no? Y cuando digo magnitud no conocemos es porque Venezuela es un país que se quedó sin información estadística sobre lo que está pasando desde el punto de vista económico y social. Y eso es muy malo para la gente, pero también muy malo para quienes hacen políticas públicas, porque cómo hacer políticas públicas a ciegas, ¿verdad? Pero bueno, lo que creemos es que es una recuperación desigual, en donde desigual desde el punto de vista sectorial, hay sectores que se han visto más favorecidos que otros, espacialmente muy desigual, no es lo mismo lo que uno está viendo en ciudades como Caracas y incluso en sectores muy específicos de la ciudad capital a lo que ve en otros sectores específicos de la ciudad o lo que uno ve en el interior del país, en donde la recuperación no ha llegado, en donde la economía sigue aplastada por los efectos de la crisis. Y es una desigualdad que también se ve en los ingresos, pues. Estoy recordando un estudio que acaba, hace unas semanas, presentar un equipo de una consultora llamada ANOVA, un conjunto de venezolanos que hacen este esfuerzo por tratar de leer, de recoger alguna información y de leerla para nosotros. Y cuando digo leerla, es analizarla, manejar los datos, ¿no? Y los datos son sorprendentes. Ellos se encuentran que entre el año 2020 y el año 2021, es decir, estamos hablando apenas meses atrás, los tres deciles más pobres en Venezuela, es decir, el 30% más pobre de la población, no vio crecer su ingreso per cápita. Por el contrario, su ingreso per cápita cayó. En contraste, el decil de ingresos más grande, es decir, el 10% más rico de la población, vio crecer su ingreso per cápita en casi 90%. Y eso es terrible. Lo que esa data está revelando, lo que esa información revela, es que si se está dando una recuperación en Venezuela, es una recuperación que está sembrada en una profunda grieta, en una profunda brecha de desigualdad económica y social. Es decir, que nos estamos haciendo un país de cada vez más desiguales, donde los que tienen más ingresos son los que más prosperan, y los que tienen menos ingresos no han visto todavía ningún signo de prosperidad alguna. Y eso, de alguna manera, explica el por qué, en una reciente sondura de opinión, se revela que más del 16% de los venezolanos, a quienes se le preguntan si tienen planes de salir del país, revelan que sí. Y estamos hablando de más de 4 millones de personas. Es decir, que en la Venezuela de hoy, hay más de 4 millones de personas que tienen planes de irse de Venezuela. Es decir, que hay gente que no la está pasando bien. Y esa es una realidad que tenemos que afrontar, y ese es un modelo que debemos cambiar. Es decir, Venezuela no puede seguir transitando por un modelo en donde el crecimiento económico, si es que llega a aparecer, y pareciera que sí va a aparecer, sea un crecimiento económico cimentado en la desigualdad social y en la desigualdad económica. Porque lamentablemente esas son las semillas que van a ir, o que son las semillas que tarde o temprano van corroyendo o van fracturando a las democracias, ¿no? No estoy diciendo con esto que Venezuela es hoy día una democracia, pero si quisiera aspirarlo es muy difícil serlo. Es muy difícil tener una democracia robusta, una sociedad dividida, fragmentada con esas desigualdades sociales. Entonces, creo que esa es una preocupación que debemos tener todos, cómo enfrentar una recuperación económica en donde los que han quedado atrás y los que han quedado más atrás como consecuencia de la crisis puedan recuperarse muy rápidamente, más rápidamente de los que no quedaron tan atrás. Y ese es un tema que tiene que ver con igualdad de oportunidades, es un tema en el que yo he insistido y lo he llamado macroeconomía socialmente responsable, de cómo crecer económicamente dándole más oportunidades a aquellos a quienes no la tienen, y cómo las medidas de crecimiento tradicionales que utilizamos quizás no son muy útiles en ese sentido. En lo que yo he venido insistiendo es en medir el ingreso per cápita del quintil más pobre de la población, que ese ingreso per cápita crezca más que el ingreso per cápita promedio de la economía, porque eso revelaría un tipo de crecimiento inclusivo, y creo que ese es el tipo de crecimiento económico que le conviene a Venezuela. Venezuela está transitando por una época de apertura económica, una apertura a la cual llegamos o a la cual llegaron quienes dirigen la economía sin mucha convicción, pero quizás obligados por las circunstancias, y es una apertura lamentablemente que nos está llevando a un tipo de capitalismo de clientela, en donde solo prosperan aquellos que tienen negocios vinculados con quienes están en el poder, y eso obviamente no es un modelo de igualdad para todos, en donde haya oportunidad para todos, sino es un modelo en donde haya oportunidades solamente para quienes son aliados de quienes detentan el poder político. Por lo tanto, soy de los que creen que ese es un modelo que no nos sirve, que es un modelo que tenemos que quebrantar por el bien de todo el país, incluso por el bien de los que gobiernan, porque estas cosas tarde o temprano se revelan. La gente se da cuenta de que el país no es un país que está construyéndose para todos, sino para un grupo muy pequeño. Quizás valdría la pena solo remarcar dos cosas. En ese país, en donde hay una gran mayoría aplastada por la crisis, sin muchas oportunidades para levantarse económicamente, bueno, ese es un país que se quedó sin servicios públicos. Quienes tienen recursos tienen cómo acceder a esos servicios públicos de manera privada, porque tienen recursos. Quienes no tienen recursos, pues tienen que conformarse con no recibir, con no tener acceso, con no tener disponibilidad a los servicios públicos. Cuando hablo de servicios públicos básicos, me refiero a transporte, combustible, energía, red de comunicaciones, lo básico que necesita la gente en una sociedad moderna para satisfacer sus necesidades esenciales. Y, lamentablemente, este es un país donde la red de servicios públicos básicos esenciales está destruida. Y, paralelamente a eso, los menos favorecidos, toda esta gran población que ha quedado aplastada por la crisis, se quedó sin mecanismos de sus sistemas de protección social. Venezuela es hoy día un país sin sistemas de protección social. Y, en ese sentido, hemos hecho una regresión como de 70 años para atrás. Es un país que se quedó, imagínate, nada más en el ámbito laboral, para hablar del ámbito laboral, que se quedó sin convenciones colectivas, un país que se quedó sin salario mínimo, un país que se quedó sin redes de salud, un país que se quedó sin prestaciones sociales, un país que se quedó sin sistema de pensiones. Entonces, es un país que no tiene redes de protección, en donde la gente la está pasando mal, pero además la está pasando mal sin redes de protección, porque las redes de protección quedaron destruidas. Entonces, es mucho, es muy grande y es un gran desafío la tarea que hay que hacer en Venezuela. Y, lamentablemente, este sistema que quienes administran, vamos a decir, la gestión pública, están promoviendo, es un sistema que en materia de protección social no nos está llevando a ningún lado, en materia de servicios públicos tampoco, de hecho, creen que van a levantar los servicios públicos a punto de subir las tarifas y de poner a pasar trabajo a la gente que ya bastante trabajo pasó. una economía que acaba de pasar por una crisis tremenda de ocho años en caída del Producto Interno Bruto, no puede poner a la gente a pagar tarifas y a subir impuestos y a tener estas cosas como si fuera un país desarrollado. Es decir, tienes que esperar la recuperación económica para poder entonces con la recuperación económica ir un poco ajustando lo que tengas que ajustar. Esta gente quiere hacerlo todo ya y cree que de esa manera va a arreglar los servicios públicos. Pues la verdad que no. En materia de servicios públicos nosotros no vemos ninguna gran mejoría en Venezuela. Entonces, en resumidas cuentas que tenemos una economía privada que está en donde de sálvese quien pueda y en donde los que prosperan son los que tienen más recursos a los que no tienen recursos no pueden salir adelante y una economía que no tiene redes de protección social y que no tiene una red de servicios públicos para poder mitigar la crisis. Es decir, que desde lo privado no hay oportunidades y desde el Estado desde el Estado o desde los servicios que tiene que dar el Estado el ciudadano se ha quedado prácticamente indefenso. Profesor, ¿ya terminó su presentación? Sí, Jennifer, te escucho, no... Sí, me oye. Ok, ¿ya culminó con la primera parte? Sí, no, sí, quise ser bastante breve como un poco caracterizar un poco cuál es el modelo económico en el que nos estamos moviendo que es como que la premisa o la pregunta fundamental a partir de la cual arrancamos, ¿no? Pero quisiera que convirtiéramos esto más bien en un diálogo y no tanto en una, digamos, en un monólogo. Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar para saludar a algunas personas que se conectaron mientras llegan más preguntas porque yo tengo por acá una. la profesora Margarita Rojas de la Escuela de Trabajo Social igual que el profesor Juan Carlos Gran, el profesor Luis Crespo, también está Víctor Salmerón, tenemos a los amigos de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas, APUFAC, el profesor Gregorio Alfonso, egresados y estudiantes también. Aquí hacen una de las preguntas que me está llegando tiene que ver con el fenómeno de la dolarización que se ha estado experimentando y qué perspectiva usted le ve a esos fenómenos y se va a formalizar o seguirá en el ámbito de las redes informales de la economía. Bueno, la dolarización ha sido un proceso natural en una economía que ha venido transitando hacia un régimen de inflación alta Venezuela ya a finales de 2017 estaba entrando en un proceso de hiperinflación que es lo que llamamos inflación alta y no sorprende para nada que la gente comenzara rápidamente a sustituir los medios de pago por medios de pago que le dieran más seguridad y más estabilidad al poder de compra. Entonces moverse al dólar era algo muy natural. La dolarización la hemos visto en otros países que han sufrido hiperinflación en la región y de hecho conocemos al menos dos o tres experiencias Bolivia, Perú y Uruguay en donde finalmente las autoridades aceptaron convivir en economías bimonetarias donde circulaban dos monedas sin ningún problema porque esta es una decisión que toma la gente esta no es una decisión que se impone es decir tú puedes decir que tienes una moneda soberana pero al final es la gente quien decide si quiere portar y hacer transacciones y reservar valor en esa moneda y lo que los venezolanos decidieron ya hace años atrás es que desean hacer transacciones en otras monedas porque nadie es tonto todo el mundo quiere proteger su patrimonio entonces ese proceso de dolarización ha avanzado lamentablemente sin ningún ordenamiento legal es decir ha sido una dolarización aceptada tácitamente sin ninguna orientación por eso muchas de las transacciones en dólares que comenzaron a hacerse hace ya mucho tiempo en el país eran transacciones que no pagaban impuestos la gente no pedía factura pagaba en dólares entonces al no pedir factura eso no generaba impuestos entonces todo aquel tonto que pagaba en bolívares si tenía que pagar iba en ese sentido el no legalizar la dolarización generaba una discriminación odiosa entre aquellos que lamentablemente no pueden portar dólares y los que sí pero bueno esa es parte del modelo económico discriminatorio odiosamente discriminatorio entonces se han inventado esta maravillosa idea de meterle un impuesto a los que pagan en efectivo en dólares un impuesto de 3% pero quienes hicieron esta maniobra no le explican a la gente que es un impuesto acumulativo es decir que ese impuesto se viene acumulando ¿verdad? aguas abajo y que él cree que está pagando 3% cuando en realidad está pagando mucho más porque se viene acumulando desde abajo es peor que el IVA porque es un impuesto acumulativo pero además es un impuesto regresivo es decir vos pagas lo mismo ya seas un pobre diablo a si eres un tipo súper rico y yo no entiendo como una gente que convive en una asamblea nacional que se dice progresista aprobó una ley de ese calibre es una cosa increíble pero lo peor es que creen que así van a acabar con la dolarización y la dolarización no se acaba con leyes y mucho menos con ese tipo de cosas la dolarización es una decisión del público y en una economía que sigue teniendo inflación de 10% mensual la gente no es tonta no va a conservar su riqueza en bolívares cuando sabe que el bolívar se devalúa continuamente frente a otras monedas entonces para revertir la dolarización hace falta estabilización económica y eso no se hace de la noche a la mañana hay que mirar a las experiencias que han tenido otros países como les digo Bolivia y Perú convivieron con economías bimonetarias por mucho tiempo y eso no generó ningún problema lo que tienes es que regular bien las cosas dejar que el sistema financiero trabaje en dos monedas no hay ningún problema siempre y cuando no produzca eso un descalce y bueno yo no soy un gran amigo de la dolarización creo que tiene algunos problemas en mediano y largo plazo sí creo que ayuda a estabilizar los precios no tan rápidamente como muchos creen de hecho muchos venezolanos le preguntan a uno ¿y por qué si los artículos están marcados en dólares siguen los precios creciendo en dólares? porque es que la dolarización les explico no necesariamente implica que la inflación en dólares va a ser cero ¿ok? y Venezuela se ha hecho incluso un país caro en dólares tú comparas con los precios de los productos de la cesta básica los productos de la cesta básica los comparas con los países frontera hermanos latinoamericanos pares como los quiera llamar y estamos pagando el doble muchas veces por los mismos artículos por artículos idénticos en Venezuela como comparados con Colombia Ecuador Perú los países más cercanos valdría la pena que quienes están preocupados por estos temas se pregunten ¿por qué? y sobre todo en un país en donde el poder de compra de la gente el poder de compra del salario se quedó aplanado entonces es grave es súper grave entonces bueno como te digo el proceso dolarización es un proceso que veo como irreversible en el corto plazo será una decisión del público el ir reconociendo el valor de la moneda soberana en la medida que la moneda soberana vaya inspirando confianza y para que la moneda soberana inspire confianza hacen falta muchas cosas ¿quién es el emisor de una moneda soberana? Banco Central y ese emisor realmente genera confianza ¿conocen ustedes el nombre del presidente del Banco Central? ¿saben quién es? ¿conocen su directorio? ¿se dirigen a la gente? ¿proven información a tiempo de lo que ocurre en la economía? ¿rinden cuentas? entonces toda esa reputación que debe tener una institución como el Banco Central esa reputación se transmite a la moneda entonces hay que hacer un gran trabajo institucional hay que hacer un gran trabajo macroeconómico para generar estabilidad para que de alguna manera los venezolanos vuelvan a recuperar la confianza en su moneda o en la moneda soberana en la moneda nacional que es el bolívar doctor tengo ya varias preguntas y lo voy haciendo si le parece bien de dos en dos una es si la reforma de la ley de grandes transacciones logrará desincentivar el uso del dólar y qué hacer para salir de esta situación económica más allá de salir de este gobierno perdón Jennifer no escuché la última parte la segunda pregunta es qué hacer para salir de esta situación económica más allá de salir de este gobierno bueno son dos preguntas la primera si efectivamente el impuesto o la reforma la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras va a permitir generar un proceso de desdolarización yo creo que no va a tener grandes efectos va a tener unos efectos muy pequeños y que al final del día creo que el efecto más importante es que se van a informalizar aún más las transacciones en dólares y que la gente que al final quiere pagar en dólares en efectivo te va a decir o le va a decir al establecimiento no me factures no registres de transacción ¿verdad? y por lo tanto entonces eso genera más informalidad creo que ese va a ser el efecto mayor como te dije yo creo que la desdolarización no se logra de esa manera se logra a través de otros factores o consolidando otros elementos como la reputación del emisor la reconstrucción de las instituciones confianza en la moneda estabilidad macroeconómica inflación super baja entonces creo que es un trabajo más árduo el que hay que hacer para recuperar la confianza en la moneda soberana bueno la segunda pregunta es una pregunta más compleja porque ¿qué hacer para salir de este régimen o este sistema económico? bueno esa no es una pregunta sencilla hay que hacer muchas cosas ¿no? pero hay que empezar a hacer algunas y hay que hacerlas ya entonces yo diría que las primeras cosas que hay que hacer parece mentira no son en plano económico las primeras cosas que creo yo que hay que hacer son en plano político necesitamos buscar un gran consenso nacional necesitamos llegar a un gran acuerdo sobre a dónde queremos llevar al país y cómo cómo lo llevamos cómo queremos llevarlo no solamente a dónde sino cómo y necesitamos sacar al país del aislamiento en el que está Venezuela es una economía que se quedó sin fortalezas un cuerpo que se quedó sin músculo y eso significa que para poder tener un buen impulso inicial necesitamos asistencia financiera internacional y para eso requerimos salir del aislamiento en el que estamos hoy día estamos aislados totalmente de la comunidad de la comunidad económica y financiera internacional nosotros no pertenecemos hoy día prácticamente ningún acuerdo de integración importante desde el punto de vista comercial con nadie lo que tenemos son unos acuerdos bilaterales bastante oscuros con unas economías con las que nunca hemos tenido relaciones tradicionales Venezuela no convive con la comunidad financiera internacional la mejor muestra de ellos es que ni siquiera los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario Internacional distribuyó hace unos meses atrás a todos sus miembros fueron distribuidos a Venezuela Venezuela es un país que no recibió ningún tipo de asistencia financiera durante la pandemia a diferencia del resto de los países latinoamericanos Venezuela es un país que está aislado de los mercados de capitales internacionales porque está en cesación de pago esta es una realidad que hay que cambiar y quienes gobiernan el país tienen que entender que mientras esta realidad no cambie el país no va a prosperar significativamente entonces creo que hay que comenzar por ahí que son temas más bien políticos y geopolíticos y después hay que pensar en la economía y bueno cuando me pongan a pensar o cuando nos pongamos a pensar en la economía entonces diremos otras cosas pero creo que hay que empezar por algo ¿no? Así es profesor profesor otra pregunta que nos hace nuestra asociación de profesionales universitarios en funciones administrativas y técnicas es que si se puede dolarizar los sueldos de la administración pública también nos pregunta por acá ¿cómo podría impactar la recesión de Estados Unidos a Venezuela? Bueno las dos son muy buenas preguntas como muy bien ustedes saben el salario en el sector privado se ha venido dolarizando parte del proceso de dolarización ha sido ahora la dolarización del salario y la dolarización financiera el hecho de que la gente puede tener depósitos en dólares en el sistema financiero es lo que llamo dolarización financiera no se ha completado porque todavía lo usamos del sistema financiero no dejan que el sistema financiero den créditos en dólares pero ya es una realidad de que muchas empresas privadas están pagando salarios en dólares entonces es lógico alguien que esté en el sector público que se pregunte y bueno yo no puedo aspirar a que me paguen un salario en dólares yo creo que la aspiración para no ser demagógico en esto yo creo que el sector público puede pagar un salario en dólares marcado en dólares pero que se materialice en bolívares porque el sector público no tiene muchos dólares que producir los dólares que le llegan al sector público le llegan a través de la industria petrolera y como ustedes saben la industria petrolera hoy día no está pagando impuestos sobre la renta y tampoco sabemos muy bien cuánto de regalía está aportando al sector público así que no es que el sector público venezolano esté bollante en dólares entonces no se le puede pedir que pague salarios en dólares pero si se le puede pedir que pague marcando los salarios en dólares es decir que pague un salario equivalente a 50 100 120 150 dólares como salario promedio eso se puede hacer de hecho eso es deseable que se haga que se marque el salario en dólares o en euros es una manera de generar protección social a aquellos trabajadores que están en el sector público y creo que es un buen momento para hacerlo ahora que la organización internacional de trabajo está en Venezuela y está tratando de instalar una mesa de diálogo y está tratando de impulsar los acuerdos tripartitos creo que es importante que el sector organizado de trabajadores del sector público le haga ver esta necesidad o ponga sobre la mesa este tema tan importante porque dentro de los trabajadores formales sin duda algunas han sido los más perjudicados en los últimos años entonces un salario promedio de 100 dólares 150 dólares por decir alguna cifra verdad hay que hacer estudios para ver bien cuál puede ser el salario promedio que se pueda pagar hoy día en el sector público marcar ese salario en euros en dólares en una moneda en donde ese salario pueda ser mejor protegido y no en bolívares creo que sería algo importante ya después cuando la economía llegue a alguna estabilidad en el sentido de que los precios no sigan creciendo en bolívares que la inflación en bolívares sea baja casi igual a cero si llegamos algún día a eso pues podemos poner otra vez salarios en bolívares pero definitivamente tú pones la gasolina en dólares ¿verdad? estás cobrando el litro de gasolina en cero cincuenta pero a los trabajadores públicos le dicen que les quieres pagar en bolívares eso a mí no me parece justo así es profesor tengo más preguntas el anuncio de que se venderá en la bolsa hasta 10% de las acciones de empresas públicas ¿es un nuevo paso del capitalismo clientelar o cómo podría interpretarse? Bueno creo que creo que podría interpretarse como un tímido paso hacia la posibilidad de que estas empresas que han dejado en la ruina puedan de alguna manera tener algún oxígeno pero lamentablemente por ser tímido creo que y por no ser un paso agresivo no va a llegar muy lejos entonces ¿por qué? ¿por qué lo digo? porque a ver ni siquiera podemos llamar esto una privatización porque es 10% de la participación en el total accionario de una empresa entonces ese accionista o esos accionistas minoritarios que tienen el 10% que van a tener en la junta directiva ninguno y qué gestión van a hacer ninguna van a seguir gestionando esas empresas ¿quiénes? los milicos los que han estado manejando esas empresas y las quebraron entonces eso no es un cambio significativo en la gobernanza de esas empresas que es lo que tiene que cambiar la mala gobernanza de esas empresas es la que las ha llevado a la ruina entonces hay que sacar esa cuerda de ineptos ¿verdad? que no saben cómo manejar empresas públicas y poner a gente que efectivamente sepan gestionar esas empresas pero para hacerlo tienes que tener mayoría accionaria y el 10% o el 5% no es una mayoría accionaria entonces yo no me voy a hacer ninguna ilusión de que la gestión de esas empresas va a cambiar lo que puede cambiar es un poco que podrían levantar algo de financiamiento para tratar de seguir respirando ¿verdad? y no seguirse muriendo ¿verdad? pero esa es una solución transitoria no es una solución definitiva tampoco hay muchas empresas en Venezuela que puedan ir a la bolsa porque casi todas las quebraron entonces son empresas que digamos sus libros dan vergüenza entonces las pocas que pueden ir son quizás Banco de Venezuela que ya cotiza en bolsa Cantebé que ya cotiza en bolsa no sé cuál es la situación de Móvilnet pero hay muy poquitas y estamos hablando de que hay más de 600 700 empresas públicas ¿no? cuando les dio esta fiebre por tratar de apoderarse y expropiar empresas pues digamos se llevaron todo por delante en todos los sectores desde el cemento hasta la agricultura bueno ¿dónde están esas empresas en el suelo? muy difícilmente una empresa que está en el suelo puede salir a la bolsa puede mostrar cuáles son sus estados financieros salir a la bolsa con una cara muy sonriente y decir aquí estoy voy a vender participaciones necesito que inviertas en mí no esa no es la realidad de la mayoría de las empresas venezolanas entonces es sacar entre el 5 y el 10% de la participación de unas 2 o 3 empresas ¿verdad? que más o menos están sobreviviendo y que están en manos de bueno ya ustedes saben en manos de quién están así es profesor tengo más preguntas y comentarios dice William López desde Valencia dice que hay desde luego mucha incertidumbre hacia donde el gobierno dirige al país en términos del sistema económico sin embargo me parece que vamos hacia una economía mixta también dice más sí hemos tenido hay otro comentario sí coincido adelante profesor puede comentar ese y luego le leo claro yo creo que sí que es una manera elegante de decirlo es una economía y creo que lo hemos sido hemos sido una economía mixta por muchos años con quizás más peso del estado en los últimos años que el sector privado el sector privado y cuando estoy hablando del sector privado no me refiero nada más a Cámaras y las empresas me refiero a cada uno de nosotros nosotros somos el sector privado también los emprendedores pues no los que tenemos un pequeño negocio no lo digo yo pues es un proceso universitario pero digamos a los que estamos en la calle pateando la calle con un pequeño negocio somos el sector privado y no tenemos el gobierno entonces ese sector privado pues quedó muy minimizado sobre todo durante los años de la bonanza petrolera claro durante la bonanza petrolera el estado se siente fuerte y quiere arrasar con todo cree que lo puede hacer todo y entonces nos pasó eso y lamentablemente esa fiesta no nos sirvió terminamos embriagados y terminamos muy mal y creo que lo que se está abriendo ahora y creo que parte de esta recuperación económica de la que estamos hablando que es muy desigual etcétera es por la tremenda voluntad que tiene todavía gente que está metida en el sector privado y que ha tratado de sobrevivir de alguna manera así que no ha sido muy justo cuando dije que es nada más capitalismo de clientela si hay mucho capitalismo de clientela pero también hay que reconocer que hay mucho esfuerzo de pequeños emprendedores de gente que trata de echar para adelante que contra viento y marea trata de levantar su negocio y bueno mal que bien lo ha venido echando para adelante ¿no? entonces creo que sí que es una economía en donde va a haber más espacio muchísimo más espacio hacia el sector privado en la medida en que el sector público no va a tener el músculo que tuvo décadas atrás ni siquiera estos precios del petróleo que tenemos hoy día porque curiosamente aún con precios del petróleo muy elevados Venezuela ya no es el productor de petróleo que era años atrás cuando producía 3 millones de barriles hoy día no produce sino 700 mil barriles día no 3 millones estamos hablando que eso puede ser casi que una cuarta parte de la producción que llegó a tener Venezuela en el año 2012 entonces aquellas bonanzas petroleras que pudimos tener cuando los precios subían no la vamos a tener esta vez y bueno eso le da menos músculo al Estado y por lo tanto creo que eso es lo que lo ha llevado a darle más espacio al sector privado para que el sector privado actúe ¿no? en unas condiciones y en un contexto muy difícil como lo dije porque es un contexto en donde el sector público no te da servicios ¿verdad? en donde el clima político sigue siendo incierto en donde las reglas de juego cambian constantemente en situaciones en donde cualquier loquito sale en esa asamblea nacional a proponer unas cosas y unas leyes que bueno uno dice Dios mío ¿quién inventó esto? entonces en un ambiente de incertidumbre institucional muy grande tiene que abrirse espacio a ese sector privado ¿verdad? que ha quedado en Venezuela y que está tratando pues de hacer las cosas en la medida en que esos espacios se van abriendo Profesor otra pregunta que me llega acá es si se puede considerar que el modelo reinante en Venezuela generará más pobreza y desigualdad Bueno más más pobreza como más pobreza Venezuela llegó a 92% de pobreza en el año 2021 más pobreza no se puede tener más desigualdad sí y lamentablemente eso fue lo que dije al comienzo de mi pequeña intervención de que estamos entrando en un proceso de recuperación económica en donde las desigualdades van a aumentar a ver si me explico de la siguiente manera dos o tres años atrás piensa en una situación hipotética éramos todos pobres y como todos éramos pobres todos éramos iguales así que el nivel de desigualdad no era muy grande pero era porque todos éramos muy pobres ¿verdad? Bueno ahora lo que está sucediendo es que los pocos ricos que quedaron se están haciendo más ricos y los 30% lo que dije del 30% más pobre ¿verdad? los 3 deciles de ingresos más bajos según lo que está reportando ANOVA para el año 2021 vieron su ingreso per cápita disminuir por lo tanto ahí no hay recuperación ahí la crisis sigue ¿verdad? caminando entonces lo que va generando es una brecha social cada vez más grande y ese no es un estilo de crecimiento que deseamos para Venezuela entonces creo que más que un tema de pobreza en el que estamos entrando es un problema gravísimo de desigualdad social y económica profesor otra pregunta que tengo es que por acá que muchas veces analistas comentan que el aumento de sueldos genera inflación al igual que los llamados bonos de la patria y ha generado debate sobre esto ya que los sueldos son irrisorios y aumentarlos entonces pudiera generar más inflación de la que se tiene entonces ¿qué comentario pudiera hacer al respecto? No, no mira yo soy macroeconomista ¿ok? mis colegas me conocen y yo no voy a decir algo irresponsable y no voy a decir que un espiral precio-salario no sea una dinámica que se que se despliegue en un proceso inflacionario pero aquí no podemos echarle la culpa de la inflación a elevado salario o a una dinámica de salario aquí el salario fue aplastado es decir señor el salario real en Venezuela fue aplastado por el proceso de hiperinflación ¿verdad? los precios subieron a unos niveles exorbitantes y los salarios se quedaron rezagados el señor Maduro la última vez que había elevado el salario mínimo fue en mayo de 2021 pasó junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero y en marzo se le ocurrió volver a subir el salario mínimo y qué pasó con el salario entonces real durante todos esos meses se desplomó entonces alguien va a venir y va a decir no, no pero vos no puedes subir el salario porque va a generar inflación no, por favor ¿entiendes? este yo no acepto eso este yo creo que hay un salario real ¿verdad? mínimo que la gente debe ganar y creo que para luchar contra la inflación hay otros mecanismos yo he planteado tres anclas hemos venido planteando que hay tres anclas fundamentales para luchar contra la inflación ninguna de esas anclas está basada en congelar el salario mínimo ¿ok? hay un ancla institucional monetaria y fiscal que hay que trabajar hay un ancla de expectativas hay un ancla cambiaria etcétera etcétera mínimo y creo que una de las cosas que hay que hacer en Venezuela es elevar el salario voy a prender la luz porque se está quedando un poquito oscuro aquí si no me estoy desapareciendo ¿no? y perdonen que sea tan franco y tan coloquial este es un ambiente académico ¿ok? este es un ambiente plural académico me siento con toda la libertad de decir las cosas como son aquí no reinan los milicos los milicos están en los cuarteles aquí reina la academia así es aquí estoy otra vez ok llegó otra pregunta dice Alan García y que los Andrés Pérez tuvieron unos primeros gobiernos que no fueron los mejores incluso un desastre luego volvieron y tuvieron mejor gobierno ¿pasará lo mismo con Maduro? bueno esto ya es difícil de predecirlo ¿no? por supuesto bueno en realidad los símiles no son no son muy buenos porque a ver yo recuerdo bien el gobierno de Alan García bueno Alan García era un político con unos un discurso encendido realmente en su primer gobierno es un tipo que llamó muchísimo la atención de la gente fue un gobierno realmente muy populista le terminó yendo muy mal por prometer cosas prácticamente imposibles de materializar y creo que sí que Pérez en su primer gobierno dado que tuvo una bonanza petrolera muy grande también pudo haber pecado de darle un excesivo peso a la presencia del Estado en la economía y creo que ahí se cometieron excesos sin duda alguna no yo no creo que Maduro estén en la misma situación creo que Maduro por el contrario se quedó o sí se quedó en una situación en donde se le acabaron las municiones ustedes ven como esta gente prácticamente ha abandonado los programas sociales los programas de infraestructura bueno ni se diga el país está sembrado de obras públicas no terminadas una verdadera vergüenza entonces no tiene mucho con qué hacer populismo es decir broche y pintura eso es lo que básicamente pueden hacer ¿verdad? bueno habrá alguna gente tonta que que cree que eso es una gran cosa ¿no? pero digamos no no tiene recursos para hacer mucho populismo entonces me cuesta mucho creer y eso es lo que explica el por qué están dando este viraje como diciéndole a la gente mira resuélvase usted ¿ok? ya yo no le voy a controlar los precios no va a tener este control de cambio salve si usted mismo ¿ok? ese es más o menos el enfoque y de vez en cuando alguna locura de política pública alguna loquera este como eso del impuesto a las grandes transacciones financieras o la ley de registro y notaría o esas cosas locas que que más bien van como en sentido contrario o el encaje legal eso de habernos dejado sin crédito imagínense ustedes la tarjeta de crédito que es un seguro para incluso para la gente más de menos recursos ¿no? este te queda sin empleo te queda sin ingreso pero por lo menos tiene la tarjeta de crédito han dejado sin tarjeta de crédito a toda Venezuela ¿no? sin crédito a los venezolanos este entonces este destruyeron el mercado de crédito con ese encaje entonces de vez en cuando tienen esa loquera pero digamos populismo tipo Alan García Carlos Andrés Pérez sea gobierno uno no creo que estén en capacidad de hacer y ellos lo saben profesor ¿qué comentario puede hacer sobre el impuesto al valor agregado y el impacto que tiene en en el consumidor? Sí que mi comentario es este nosotros tenemos un impuesto un IVA del 16% que incluso durante la pandemia en donde muchos países rebajaron el IVA para tratar de aliviar la carga a la gente no se modificó y creo que les expresé más bien que el IVA está siendo súper discriminatorio además porque pagan IVA aquellos que piden factura y pagan en Bolívares ¿no? entonces hay muchas transacciones en dólares en donde las dos partes las dos puntas se ponen de acuerdo y dicen bueno no vamos a generar una factura si no pagamos el IVA y yo te pago en dólares ¿no? Entonces es un impuesto donde hay mucha evasión y creo que es un impuesto que no se ha usado contracíclicamente cuando se pudo haber usado contracíclicamente es decir creo que lo más razonable era como bajarlo un poco durante la pandemia para aliviarle la carga a la gente y después volverlo a subir una vez que estás en recuperación pero bueno eso es soñar ¿no? eso es como que hacer como una macroeconomía demasiado responsable pero creo que un IVA de 16% es un IVA elevado sin duda alguna para un país que prácticamente acaba de recibir una gran paliza económica pero bueno por otro lado les voy a decir lo siguiente PDVSA no está pagando impuestos sobre la renta ni las empresas petroleras no sabemos cuánto están pagando de regalía el impuesto sobre la renta de las empresas es muy poco y el de las personas es mínimo entonces la única y además los productos importados a estos tipos se les ocurrió la maravillosa idea de comenzar a dejar traer productos importados con cero arancel entonces tampoco hay aranceles para una gran cantidad estoy hablando de miles de productos sin aranceles que es lo que llena todos esos bodegones ¿no? y toda esa exuberancia entonces tampoco hay mucha fuente de recaudación entonces claro los tipos no van a quitar el IVA ni van a bajar 16% el IVA porque toda la recaudación tributaria se les ha venido cayendo además de que la hiperinflación misma va mermando la recaudación tributaria entonces bueno tiene por otro lado está también desde la lógica de la recaudación estoy tratando de explicarme bueno ¿por qué los tipos no bajaron el IVA? bueno porque no tenían tampoco muchas otras fuentes de recaudación profesor otra pregunta en cuanto al gasto público hemos visto que se ha reducido el estado de una manera u otra ya no hay tantos programas al menos desde el punto de vista de las misiones se dejaron de mencionar ya han reducido aparentemente algunos gastos ¿qué consideraciones puede hacer usted sobre este aspecto y su impacto en la economía? bueno mira sí lamentablemente el gasto público en Venezuela en términos reales está cayendo ha venido cayendo es decir cuando tú mides el poder de compra el gasto que hace el estado te das cuenta que la caída ha sido estrepitosa y eso explica por qué la mayoría de los programas sociales se han venido a menos también se han venido a menos porque cuando haces muy mala macroeconomía pues destruyes todo lo que has podido construir en materia política social por eso no me canso de decir el mejor apoyo para la política social es una macroeconomía socialmente responsable pero eso fue lo que ni Hugo Chávez ni sus sucesor supieron hacer entonces hay una gran destrucción de todo lo que se hizo en materia de protección social o de programas sociales y como a veces a los economistas nos acusan de ser demasiado críticos y de tener poca propuesta nosotros hemos venido proponiendo que si Venezuela logra salir del aislamiento internacional y puede volver a la comunidad financiera internacional que se pueda hacer un gran fideicomiso con donantes créditos concesionales créditos puentes y asistencia financiera internacional para crear dos grandes fondos un fondo de protección social transitorio mientras la economía se recupera y otro gran canal otro gran fondo para la recuperación de la infraestructura pública y de los servicios básicos eso significa una política fiscal activa por lo tanto darle a la política fiscal acción pero acción que se materialicen cosas realmente no que se roben la plata sino que efectivamente con fondos con un buen diseño una buena gobernanza en donde estos recursos puedan ser distribuidos a dos canales protección social un canal servicios públicos infraestructura otro canal cuando abro servicios públicos infraestructura me refiero a la red de energía la red de transporte la red de gas la red de combustible etcétera 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 toda esa infraestructura que está destruida y cuando hablo de protección social me refiero a transferencias no acondicionadas programas especiales de empleo para la población joven red de salud red de alimentación todo eso es gasto todo eso es gasto público gestionado por un fideicomiso y por gente responsable con buena gobernanza y eso sería un gran empuje que podría dársele en unos dos tres primeros años un programa de estabilización macro por eso es tan importante lo que dije al principio una de las condiciones fundamentales para que Venezuela pueda salir de la crisis es salir del aislamiento internacional nosotros nos hemos quedado con una economía que es la quinta parte de la economía que teníamos hace siete años atrás tenemos que entender eso ok no tenemos la fortaleza para hacer un despegue y recuperar las cosas verdad de la manera que quisiéramos necesitamos ayuda y mucha ayuda y esa ayuda se puede conseguir pero va a ser es necesario buscar la voluntad política para hacerlo profesor otra pregunta que tengo es sobre la industria petrolera ya usted mencionaba que PDVSA no está pagando impuestos sobre la renta pero se ha dicho que o se está manejando que se está recuperando la industria y que se está exportando además de eso que se abrió la posibilidad de retomar algunos negocios con Estados Unidos que información usted pudiera aportar sobre ese punto bueno mira hay una recuperación de la producción petrolera con respecto a un año año y medio atrás estamos produciendo algo así como 200 mil barriles día más de lo que producíamos hace un año año y medio atrás recuerda que un año año y medio atrás la industria petrolera estaba manejada por militares se dieron cuenta de que ese no era un buen enfoque y entonces bueno pusieron otros improvisados pero que no son militares y bueno entonces parece que hay una mejor gestión ahí una mejor gestión que simplemente nos ha llevado de una producción de 500 a una producción de 700 bueno hay unos meses que están en 750 otros meses bajan 650 pero ahí está más o menos ahí en ese promedio ahí no va a subir mucho está como una especie de techo y obviamente se necesitan cosas mucho más significativas para poder subir verdad a esa producción y pasar del umbral de un millón y seguir creciendo pero eso toma tiempo porque las inversiones en el sector petrolero no maduran tan rápidamente y necesitamos muchas inversiones entre otras cosas se necesita capital fresco se necesita un marco regulatorio diferente al que tenemos hoy día que es un marco en donde el accionista mayoritario siempre es el Estado entonces es muy difícil que el privado se asocie contigo y tenga la confianza suficiente y las ganas de invertir cuando no tiene el control se necesita energía parece mentira para producir petróleo se requiere mucha energía y tenemos un gravísimo problema de energía se necesita recursos humanos se requiere tecnología entonces son muchos los requerimientos entonces no creo que sea un despegue milagroso yo sí creo que la industria de los hidrocarburos en Venezuela tiene potencial y que puede crecer pero hay que estar consciente de todos los nutrientes que necesitamos para que esa matica pueda crecer entonces creo que no es una tarea fácil y no estoy muy seguro de que quienes estén manejando la industria en este momento estén plenamente conscientes del desafío y es cierto que Estados Unidos ha abierto ciertas posibilidades al gobierno venezolano ¿qué información puede manejar usted eso más allá de lo que está en la prensa? bueno no mucho más de lo que está en la prensa no es decir hay realmente una licencia muy tímida para permitir que Chevron siga teniendo presencia en el país sin embargo no le da esa licencia posibilidades de hacer mucho más de lo que ya está haciendo es decir de expandirse y hay una nueva licencia que aparentemente se le ha dado a Repsol y Eni que son una empresa española y otra italiana que tienen un proyecto muy importante de explotación de gas a 50 kilómetros de la península de Paraguay que se llama el proyecto Perla que es un proyecto que iba en varias fases se hizo una primera fase estas empresas comenzaron a venderle el gas a PDVSA y PDVSA comenzó a pagarles el gas a un precio subsidiado y por supuesto eso empezó a generar unas pérdidas y ahí se acumulaba una deuda de PDVSA con esas empresas Eni y Repsol entonces según entiendo esta nueva licencia que le está dando a los Estados Unidos a estas dos empresas es de que ellas acepten comercializar crudo de PDVSA lo coloquen en Europa donde hay necesidad de crudo no es mucho porque nosotros no tenemos gran capacidad de producción pero algo de crudo y que a los ingresos que genere la venta de ese crudo pasen a los bolsillos de Eni y Repsol a cuenta de la deuda que PDVSA tiene con esas dos empresas entonces es una especie de acuerdo lo que los Estados Unidos le está diciendo o la licencia que está dando es una en donde se permite que Eni y Repsol comercialicen crudo venezolano en Europa y a cambio de reducir la deuda que tiene PDVSA con estas empresas ¿cómo favorece eso a Venezuela? no mucho o sea Eni y Repsol por supuesto ¿verdad? están cobrando su deuda ellos son los más interesados y quizás claro se sientan más cómodas esas empresas para quedarse en el país y seguir quizás en Perla y en otros proyectos que puedan haber Perla se ha desarrollado ese campo se ha desarrollado nada más en un 10 15% ahí hay un potencial grandísimo es decir que se requieren más inversiones para sacar más gas gas que necesita además el país y gas que se podría incluso exportar entonces que Eni y Repsol se queden en Venezuela ya es una buena noticia también para Venezuela eso rescataría un poco quizás eso ¿no? para no ser tan pesimista pero creo que en el corto plazo los grandes beneficiarios son Repsol y Eni y con respecto a Chevron ya lo dije lo de Chevron es decirle a Chevron bueno está bien quédese un tiempo más ahí no hay mucho más no es mucho lo que la licencia les otorga Profesor otra pregunta hay un tema que es muy polémico en la opinión pública y quisiera saber si usted pudiera darnos su punto de vista sobre el tema de las sanciones económicas que están pesando sobre el Estado y sobre el país y quisiera que usted nos comentara al respecto jenny para no escuchar bien el sujeto de tu pregunta o sea los pasivos de si le decía que es sobre el tema polémico en la opinión pública respecto a las sanciones ah las sanciones si usted pudiera dar sobre al respecto que es un tema bastante polémico que todo el tiempo se está debatiendo bueno yo creo que las sanciones tuvieron su timing es decir tú no puedes tener un país sancionado toda la vida no me parece productivo para ninguna de las partes no me parece que ninguna de las partes pueda sacar algún provecho pensando en un país que va a estar toda la vida sancionado entonces yo creo que las sanciones tuvieron su timing quizás tuvieron alguna razón de ser en algún momento para generar alguna presión esa presión de las sanciones generaron unos cambios pero no los cambios que quienes implementaron las sanciones pensaban que iban a ocurrir los cambios fueron cambios más bien en la orientación económica que fue tomando la administración del gobierno de Maduro frente a la asfixia económica y financiera pues decidieron quizás abrir la economía y yo creo que eso es uno de los resultados de las sanciones pero desde el punto de vista político yo no soy politólogo eso lo puede comentar mucho mejor un politólogo la impresión que tenemos es que las sanciones no lograron generar cambios de conducta y por lo tanto ahí no se lograron entonces creo que es un momento de revaluar ese tipo de acciones y creo que celebro que haya gente dentro y fuera de Venezuela que esté repensando este tema y que nos ponga a pensar alrededor de este tema si realmente conviene seguir en esta y yo me convenzo que cada día más que no que tenemos que buscar otro enfoque Maduro y sus secuaces están ahí bien tranquilazos más bien diciendo bueno aquí estamos sobrevivimos a las sanciones ¿verdad? entonces creo que desde el punto de vista político ahí no se ha logrado ninguna gran cosa no soy de los que piensan que hay que levantar de la noche a la mañana que eso hay que negociarlo que está bien pero yo creo que hay que buscar nuevos enfoques en el sentido de tratar de aliviarle al país porque las sanciones si tienen en esto quiero ser muy enfático las sanciones si tienen efectos colaterales y muy graves nada más pensar en el mundo financiero lo difícil que se le ha hecho las finanzas a las empresas venezolanas y a los venezolanos incluso que no tienen empresas pero que hacen transacciones etcétera el daño que las sanciones nos ha generado ni que hablar de otras en otras dimensiones económicas entonces creo que es un tema que hay que repensar creo que les conviene a todos incluso al mismo maduro al mismo maduro les conviene es decir ellos están en la onda de buscar performance ahora saben que tarde o temprano van a tener que medirse y para medirse políticamente hay que buscar desempeño y están preocupados por el desempeño saben que lo han hecho muy mal por eso andan con ese eslogan cuál es el eslogan que ponen Jennifer no me acuerdo el eslogan Venezuela se arregló se arregló ese es el eslogan quieren hacernos creer que esto ya está bien entonces claro la pregunta que uno se hace es por qué están tan empeñados en hacernos creer eso porque ahora si les importa el desempeño porque saben que el día que tengan que medirse políticamente la gente va a pensar en el desempeño pero si les importa el desempeño tienen que importarles las sanciones porque saben que tienen que saber que en un clima sin sanciones el desempeño de la economía va a ser mejor pero le pregunto si hay soluciones parciales a la crisis económica que vivimos porque según su exposición nuestro caso es un problema estructural que pasa por un cambio de gobierno el compañero Fidel Jaramillo gracias si yo pensaría igual Fidel este o amigos Jaramillo creo que Jaramillo pensaría igual que tú pero bueno una segunda mejor opción o mejor dicho está mal dicho de esa manera una opción no tan buena una segunda opción es a pensar si lo que tenemos hoy día pudiera ser algo mejor no me simpatiza mucho esa segunda opción pero tenemos que echar el país adelante de alguna manera yo si quisiera ver un cambio radical en todo es decir oye un cambio en derechos humanos un cambio en participación ciudadana un cambio donde todos podamos entender que la política se hace de otra forma de una forma más honesta un cambio incluso en el discurso en la narrativa donde no se insulte a la gente por los canales de televisión donde el micrófono no sea el monopolio de un autócrata en donde todos tengamos voz o más gente pueda tener voz en donde la economía se maneje de otra forma como lo hemos venido diciendo a lo largo de la discusión de hoy este pareciera que todo eso solo es posible si tuviéramos otro tipo de gente manejando la política entonces yo también tengo esa aspiración superando el tiempo de de este espacio ¿no? y no queremos tampoco abusar de de su agenda ya para despedirnos profe quisiera que nos diera un mensaje de esperanza o una orientación también para los venezolanos que bueno sabemos que el cambio político y económico que queremos no está tan cerca pero pudiéramos digamos emprender algunas acciones para protegernos y para seguir sobreviviendo en el país porque no queremos irnos o porque tenemos familiares acá los que están afuera y que desean el bienestar para el país y mantenerse en él sí mira en el país siguen pasando cosas buenas a nivel muy pequeño pero siguen pasando cosas es un país que tiene todavía grandes ventajas su ubicación geográfica sus recursos naturales en algún momento tuvo una clase media bastante bastante profesional bien formada tenemos una diáspora formidable que hoy con las tecnologías modernas podría contribuir muchísimo al desarrollo del país tenemos capitales afuera que podrían venir a Venezuela en unas circunstancias por supuesto muy diferentes no con una ley antibloqueo sino con una buena ley de inversiones y un clima macroeconómico mucho más abierto y en un clima político por supuesto diferente una democracia abierta este entonces lo que quiero decir es que tenemos recursos ¿no? y no me refiero a recursos naturales ni me refiero me refiero a otro tipo de recursos ¿no? conocimiento capital humano un espíritu de emprendimiento enorme entonces creo que hay hay una perspectiva para Venezuela buena para el futuro pero necesitamos una conducción muy diferente a la que tenemos hoy día y creo que tenemos que estar empeñados en tratar de lograr ese cambio de conducción que necesitamos para que podamos aprovechar esos recursos que el país tiene ese sería básicamente mi mensaje profesor muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Jueves de Academia por toda la información que nos dio por toda por esta clase magistral que recibimos esta interacción tan importante gracias a las personas que se conectaron aprovecho también para decirles que esta conferencia estará disponible en nuestro canal YouTube también y la pueden consultar nuevamente en nuestra cuenta de Instagram arroba trabajo social de acá muchas gracias profesor entonces despedimos con esto y bueno los invitamos a todos a seguir conectándose con Jueves de Academia nos vemos el próximo Jueves de Academia gracias gracias por la invitación magnífico diálogo buenísimo yo lo disfruté también gracias profesor buenas noches ok buenas noches ok ok gracias